hola valiosos seguidores del canal de análisis de medios bienvenido a nuestro canal no olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo buen visionado a todos por adelantado la nueva serie de Aichai es una copia de Manet aquí está el nuevo ser Aichai Sin Turan y Serkan Sayoglu llegan a la pantalla con su nueva serie el tráiler de la serie titulada Fate Eyes fue uno de los más vistos ya sabes que Slator Koglu y Aichai Sin Turan se comparan constantemente en las redes sociales la razón de esto es Alpna Bruce como todos sabemos Aichai Sin Turan que es la antigua amante de Alpna Bruce es tan popular como Slá en su país y en el extranjero sin embargo algunas escenas de su última serie le hicieron decir basta hicieron que mucha gente comentara si Aichai era la nueva ser he aquí esas escenas y la declaración de Aichai Sin Turan al respecto para conocer los detalles de la noticia vea nuestro vídeo hasta el final no olvides darle a me gusta compartir y comentar nuestro vídeo estamos aquí para ti nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso por favor no nos dejes solos en este proceso gracias de antemano por su apoyo le queremos vayamos a los detalles de la noticia la nueva serie de Aichai Sin Turan Fate findings ya se ha convertido en una de las series por las que el público siente curiosidad sin embargo la imagen de Aichai Sin Turan en la serie era muy similar tanto al personaje de Sier de la serie Emanet ¿Has visto el tráiler? ¿Qué os parece esta edición? Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros por favor comparte tus opiniones con nosotros sus opiniones iluminan nuestro camino y el título de la historia de miம